Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de estar buscando Sirva vino, cantinero Arrímeme otra botella Andamos y yo no pago La muerte paga por ella Porque firmamos contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya sé de estar cansando Para el de que yo me muera Caiga rendido a sus brazos Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya sé que voy a morirme Y ya sé de estar cansando Para el de que yo me muera Caiga rendido a sus brazos Y ya sé que voy a morirme